No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber en qué carro andas. Adiós México, me voy de ti. Y esta vez, ¿para siempre? Parece ser que Cristian Odal ya se hartó de México. El cantante planea quedarse a vivir en Estados Unidos y no regresar a nuestro país. Es que es muy complicado vivir en México. Es como, no puedes tener nada a gusto. A través de un video publicado en redes sociales, el cantante de Regional Mexicano Cristian Odal dio a conocer que ya no podía vivir en México. Porque todo el mundo sabía perfectamente en dónde se encontraba y en dónde vivía, por sus lujosos autos y propiedades. No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber dónde vives. Con un tono bastante serio, Cristian Odal mencionó que en México, uno no puede tener una bonita casa lujosa o un auto último modelo. Ya que en nuestro país no existen esas cosas, no son tan comunes. Por lo tanto, era bastante obvio que la gente supiera que esas le pertenecían a Cristian Odal específicamente. Todo el mundo va a saber en qué carro andas. Por ejemplo, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México. Como ejemplo, Cristian Odal puso a su Ferrari, un auto que solamente existía. El de él en todo el país. Cada vez que se veía ese carro, era obvio que las personas supieran. Ahí va Cristian Odal. La gente sabía dónde estaba, a qué hora se iba, por dónde se iba. Y claro que eso era bastante delicado. Y no me gustaba que no haya privacidad y aquí es como no importa. En este mismo video, Cristian Odal mencionó que en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, a la gente le vale un cacahuate, ya que ese tipo de autos son relativamente comunes allá. Muchísimas personas tienen autos costosos y lujosos inmuebles. Entonces no es como que la gente se sorprende y el médico, entonces por eso me gusta más aquí. Por lo tanto aseguró que él está mucho más contento en Los Ángeles. Hace ya varios años, el nombre de Cristian Odal empezó a tener muchísima fuerza dentro de la industria de la música. El cantante y compositor originario de Caborca, Sonoro, a través de una entrevista empezó a platicar cómo fue la abrumadora vida que él estuvo teniendo. Después del éxito de Adiós Amor, con sus propias palabras el cantante de Regional Mexicano mencionó La verdad es que fue una etapa de mi vida que lo puedo considerar como un blackout. Todos los días eran de fiesta, salir con gente que no conocía y terminar en lugares extraños. Cristian Odal de un momento a otro ya se había comprado un Ferrari. Relojes, alhajas y joyería carísima de París. Pues él pensaba que el dinero podía comprar la felicidad y que prácticamente tenía que vivir la vida al extremo. Recordemos que Cristian Odal se ganó los titulares de muchísimos medios de comunicación al obtener un Ferrari 488 Pista, que se puede decir es uno de los autos más codiciados de la marca italiana. Para que te des una idea, cuando este auto salió a la venta, el precio aproximado era de 300 mil dólares. No obstante, con la poca producción de este auto, su valor ha subido a los 600 mil dólares. Algo que claro hace que este auto no pase desapercibido en México. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.